Manta, estoy haciendo un artículo sobre mujeres poderosas en sus lugares y trabajo. ¿Puedo entrevistarte? ¿De veras? ¿Yo? ¿Poderosa? Sí, claro. Por supuesto. Huelo tu poder. Ni lo pienses. Esto es un asco. Además, no hay lugar. Pues entonces lo haremos. ¡Ey! ¡Cuidado con mi atuendo! ¿Qué estás haciendo? No compartiré el lugar con una asquerosa bolsa de aspiradora. Dime qué clase de lunático guarda algo así. Bien. Ya basta de telequinesis. Nos van a descubrir. Está bien. ¿Qué fue eso? El señor Magruder dice que es cuestión de dirección y juicio. Pero yo creo que lo esencial es ser buena en comunicaciones, o sea, con el teléfono y saber fotocopiar. Ah, y estilo personal. Comunicaciones, fotocopias, amigas y estilo personal. No podré resistir mucho más. Despierta y huela el café. ¡Ah! ¡Vaya! ¿Cómo es posible? Voy a buscar una esponja. Bien, vamos. Escóndanse y quédense ahí hasta que se hayan ido. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!